Bueno, ahí estaba el ambiente previo de la revancha allá en Temuco, estadio Germán Becker, cerca de 15.000 personas. El calentamiento previo, Católica sale con su indumentaria color rojo, pantalón azul, medias blancas. El arbitraje de Carlos Robles para un partido sumamente disputado. Bueno, primeros minutos del partido, tiro libre sobre el pórtico de Oscar Ville y no alcanza a conectar Carlos Morales. Ahí está la llegada del delantero de Temuco. Católica con un planteamiento cauteloso y hay una infracción penal de Rodrigo Gómez sobre Carlos Morales. Ahí va por detrás, penal que no fue sancionado. Y ahora llega Católica, Lucas Tudor, Raimundo Tupper y le da imperfectamente a izquierda. Católica con Gómez, Monardes, Vázquez, López en el fondo de la saga con dos marcas personales. La de Monardes sobre Morales y la de López sobre Frank Sarancí. Ahí llega Monardes, infracción ofensiva frente al pórtico de Nelson Tapia, las instrucciones de Ignacio Prieto a Raimundo Tupper. Segundo tiempo, y Temuco se va con todo en procura de la victoria, ya que el empate lo ha eliminado. Rodrigo Barrera, por el sector derecho, eleva frente al pórtico de Tato. Y este hombre le cambió la cara junto a Peña a Temuco. Cristian Montesinos, de gran actuación, comienza a ser de la suya. Y fue complementado posteriormente su aporte con el ingreso del boliviano Álvaro Peña. Una anticipación ofensiva de cabeza, Lucas Tudor, en una de las pocas llegadas católicas en el segundo tiempo. Aquí lo tiene Montesinos. Y se lo pierde frente a Oscar Vib, que fue otra interesante figura de Universidad Católica en el periodo final. Otra toma de la misma acción. Contra el golpe, Lucas Tudor, se le escapa a Barrera y solo, solo entraba por la derecha Juan Carlos Almada, que reemplazó a Raimundo Tupper. Otra vez Temuco, Montesinos, imparable, remata a derecha y se luce Oscar Vib. Marcelo Fracchia. El centro reinero y en forma increíble nos lo da Álvaro Peña. Ahí está el centro reinero y no logra conectar Álvaro Peña. Ya minuto final. Y esto es como un anuncio de lo que sería el tanto de la victoria. Que se lo pierde Frank Arancillo. Ahí está el remate del Oto, junto al poste de Oscar Vib. Aquí hay una acción muy dudosa de reinero sobre Lucas Tudor. El pelotazo que sale de atrás, se cae Monardes, cabecea al uruguayo Silva, la defiende con gran calidad Álvaro Peña frente a Sergio Vázquez. Y es el gol y la clasificación. Ahí tenemos otra toma de la entrada de reinero a Tudor. La peinada de Silva, como la aguanta poniendo el cuerpo y los brazos, protege la pelota Álvaro Peña. Da vuelta a Sergio Vázquez y de derecha derrota a Oscar Vib. Y es la euforia de Temud. Clasificado para Copa Libertadores de América en la lujilla final. Y vean ustedes, a estos novios. Qué mejor regalo que el gol de Peña, ¿no es cierto, mi hijita? Y pudo aumentar Temud en esta acción. Se va a latín. Y atención, acá hay un penal de López a Montesinos. Después viene la revancha de Montesinos. Ahí una jugada por el sector derecho. La infracción penal, un manotazo de López a Montesinos. Y la revancha de este aplicándole un codazo al defensor de Cató. Término del partido y la euforia lo cata.